El que nos salta el barco Para que quede claro, bueno, nosotros ya hemos tenido marchas con ustedes O sea, han visto que la actitud de nosotros con ustedes es distinta De igual forma que la de ustedes con nosotros Así que no va a haber nada como ningún mal actor de parte de nosotros con ustedes Porque somos vecinos, todos nos vemos todos los días Entonces aquí no es una guerra entre nosotros con ustedes, para nada Así que ahora están los cariños acá apoyando Pero para que lo sigamos haciendo así Ahora eso de bailar, esas cosas, pues en la forma en que lo podemos hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea, Chidi 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 Lech Chidi Lech Lech ¡Lleva dinero de Chile!